Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa qué bueno sea yo Yo no puedo ganarme Ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte En verdad Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa No importa qué bueno sea yo Yo no puedo ganarme Adorarme Ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Yo quiero entrar Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre Sería Yo sé Si tan solo Tocara el borde De su manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme A Él Libre Sería Yo sé Levanta tus manos A Dios Porque delante De ti Solo soy Alguien Alguien que necesita Un toque del Maestro Para ser Liberado Porque delante De ti Solo soy Alguien que Necesita Una mirada De mi Salvador Y si tan solo Tocara el borde De su manto Levanta tus manos Y tócale Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Señor Libre Sería Yo sé Porque delante De mi Solo soy Alguien que Necesita Un toque Del maestro Para ser Liberado Porque delante De ti Solo soy Alguien que Necesita Una mirada De mi Salvador Si señor Solo necesito Una mirada Tuya Dios Dilo tu Dios Porque delante De ti Solo soy Alguien que Necesita Un toque Del maestro Para ser Liberado Porque delante De ti Solo soy Alguien que Necesita Una mirada De mi Salvador Su nombre Es Jesús Levanta tus manos Y recibe A Dios Recibe A Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Oh si Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús, 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 nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, Jesús, nombre sin levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús, Jesús, Jesús Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús, 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 no crecí igual Jesús, 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 nombre sin igual Jesús, Jesús, Dios, Jesús, Jesús,ift Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios 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 El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Denle la bienvenida a Juan Carlos Salmón ¡Alguien tiene gozo! 1, 2, 3, 4 Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, porque mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Él solo está muerto Está vivo Él solo está muerto Él está vivo El cielo que diga Él solo está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adórale Esta noche Alguien puede cantar Junto a Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá Anunciando su amor Sobre los aires Dirá que el tiempo Llegó Los redimidos Los redimidos Saldrán Al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Su amor Sobre los aires Sobre los aires Dirá Que el tiempo Llegó ¿Cuántos dicen Onde? Y los redimidos Saldrán Al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Su novia amada Él viene a buscar Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes Y Señor de Señores Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformará Se transformará Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar Aleluya? Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria Y majestad Levantamos por Nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor Y autoridad Y te adoraremos Y te adoraremos Por siempre y siempre Y te alabaremos Por tu fidelidad Te exaltamos Te exaltamos Poderoso Proclamamos Tu grandeza Y tu poder Ven Y te crees Con ti Porque Te Es brillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quiero atrás El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dilele la bienvenida a Juan Carlos Salvador ¡Aguien tiene gozo! 1, 2, 3, 4 Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adorame Adorame Y esta noche Alguien puede cantar Junto a... No hay nadie Nadie como tú No hay nadie Nadie como tú Que haga las cosas Que hagas las cosas que haces tú No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Desaltamos Poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes Rey de reyes Omnipotente Castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú La noche No hay nadie Ay No hay nadie Sea Quizás Son Dios Su Amna Tut T Para El Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová Celebraremos su poder El es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz no oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y los hongos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará con el arma danzada La lengua de los muros cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel No hay nadie como tu señor Su voz no oirá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Intenso amor, no lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí No lo puedo entender Está en mí Que loco amor No lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender Que lo 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 que Así es su amor, loco por mí, sin razón No lo puedo entender, está en mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor, loco por mí No lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, fuerza mayor sobre mí Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, triste en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, tus ojos, llenos de amor Tu vida, triste en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos, Tu nombre levantamos El nombre de Cristo, el nombre de Cristo Sí, Tu nombre exaltamos, Tu nombre levantamos El nombre de Cristo, el nombre de Cristo Jesús levantamos Tu nombre en nuestras casas Con nuestras familias, declaramos que Tú eres el Rey de Reyes Señor soberano, quien nos cuida, quien nos guarda Y por eso te podemos adorar con libertad, con alegría Porque Tú estás con nosotros, Tú reinas en nuestras vidas Señor Y por eso declaramos y cantamos y no nos cansaremos de decir Tu nombre es y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús Señor, Te amamos Tu nombre, sí, Tu nombre Ahora di conmigo, Tu mano me sostiene Repítelo, Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Sí, 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 sí Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor Cuantos más que vencedores hay aquí Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, con la mano se arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Que se oiga a todo el pueblo Siempre en victoria tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás La última vez Dilo Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Oh sí! Tu mano me sostiene, siempre ¡Aleluya! De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder para vencer Aquí en tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Me rindo a ti Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas venceré De rodillas Las angustias Las angustias desvanecen Y las fuerzas se renuevan a postrarme De rodillas De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí en tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tú peleas Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas Venceré De rodillas 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 Gracias por ver el video. Cuando levanto tus manos y comienzo a declarar la victoria es mía en el nombre de Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.